Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace, su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos encontramos en el sexto domingo de Pascua. El paso del Señor, recordamos el gran amor que Jesús nos tiene con cada uno de nosotros al resucitar y al darnos la vida eterna. Durante estos domingos de Pascua, nos encontramos la imagen de Jesús que quiere ganarme para el reino celestial, que quiere ganarme para la vida eterna, para conseguir el reino prometido a cada uno de los que cumplen sus mandatos, a cada uno de los que cumplen sus mandamientos. Pues hoy encontramos un amor que se adelanta a nuestro amor. El amor de Jesús se ha adelantado a nuestro amor. Jesús nos ha amado primero, antes de que nosotros decidiéramos amarle o no amarle. Jesús se ha adelantado en ese amor. Pero debemos preguntarnos nosotros, ¿puede ser el amor una ley, una orden? ¿Nos pueden ordenar amar? ¿Nos pueden ordenar amar? ¿Nos pueden ordenar qué es lo que debemos sentir? Nadie nos puede obligar sobre lo que tenemos que sentir o a quién tenemos que amar. Nadie nos puede obligar. Pero debemos recordar a San Basilio que nos dice que el amor de Dios no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos. No. El amor de Dios no se aprende con normas y preceptos. Nos dice San Basilio que el amor de Dios es como una semilla cuando se siembra. Cada persona que viene a este mundo, cada persona que recibe la gracia del bautismo, en él se siembra el amor. Y es como esa semilla. Una semilla no crece si no se riega y no se le tiene los cuidados para que salga el fruto, para que salga la rama. Así pasa con el amor. El amor que Dios nos tiene a nosotros nos lo ha sembrado desde el momento que nos ha hecho hijos de él. Pero nosotros debemos regarle. Nosotros debemos alimentar ese amor. Cuando yo no alimento ese amor, pues pasa como esa ramita, se seca. O simplemente no brota porque la tierra quedó infértil. El amor de Dios, entonces, no puede aprenderse con unas normas o unos preceptos. Jesús nos invita a permanecer en su amor. Y debemos recordar el Evangelio del domingo pasado, del quinto domingo de Pascua, que nos hablaba de esa vid y del Sarmiento. El Sarmiento no puede dar frutos si no está unido a la vid. Es la continuación del Evangelio del domingo anterior. Permanecer en el amor. Permanecer en ese amor que nos apremia. En ese amor que se ha adelantado a nuestro amor. Respondiendo. Respondiendo al amor de Jesús. Pero, ¿cómo hago yo para permanecer en ese amor? ¿Cómo hago yo para estar cerca de ese amor? La Palabra de Dios hoy también nos lo responde. Cumpliendo los mandamientos. El cumplir los preceptos me lleva a amar. Me lleva a amar. ¿Y cómo me va a llevar a amar el cumplir los preceptos? Porque si yo cumplo los mandamientos, me acerco a Jesús y le conozco mejor. Porque debo indagar qué es lo que Jesús verdaderamente quiere en cada uno de nosotros. Qué es lo que Jesús quiere lograr en mí. Y como yo indago, en ello debo cumplir con los preceptos. Debo cumplir con los mandamientos. Quien no ama no conoce a Dios. Segunda lectura de hoy. Quien no ama no conoce a Dios. Si yo para amar debo conocer, le conozco a Jesús cuando cumplo fielmente, cuando me esfuerzo cada día por cumplir mejor los preceptos. Es decir, que si pecamos, Padre, es decir, que si pecamos, Padre, nosotros no amamos a Dios. Por supuesto que amamos a Dios. Pero amamos a Dios si nos disponemos cada día a mejorar, a buscar ser mejores cristianos. Cumpliendo el precepto, cumpliendo el mandamiento, buscando la conversión. Me estoy acercando a Jesús y si me acerco a Jesús le puedo amar. Y algo muy importante, puedo responder al amor que Él me ha dado primero. Si no me acerco a Jesús, no puedo responderle a ese amor que Él me ha regalado. Ese amor, ese don que me ha dado, no puedo responderle. Pues, cumplo los mandamientos y con ellos me acerco a Jesús. Pues, el amor de Dios no puede estar en mí mismo, no lo puedo conseguir en mí mismo. El amor de Dios, por supuesto, que procede del amor de Jesús. ¿Y por qué del amor de Jesús? Porque es Jesús el que se acerca a nosotros, es Jesús el que baja y se queda con nosotros. ¿Dónde se queda? En el pan consagrado. Ahí se queda Jesús y le conozco y le amo y puedo cada día acercarme al reino celestial. Puedo acercarme a ser un amigo de Jesús. Cosa importante. ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amigo para mí? Una persona importante en mi vida. No una persona importante por lo que tiene, por lo que es, por lo que hace. No, es una persona que llena mi existir, que llena mi vida, que puedo sentirme muy bien al lado de Él, quien puedo también desahogar cada una de mis penas y cada uno de mis problemas. Es una persona importante en mi vida. Es una persona a quien estimo, a quien cuido y le deseo lo mejor. Ninguno de nosotros a un amigo le vamos a desear el mal, ni le vamos a dejar de cuidar, y mucho menos le vamos a obviar en nuestra vida. Pues Jesús es nuestro amigo, es nuestro amigo si cumplimos sus preceptos, si cumplimos sus mandamientos, y cumplir sus mandamientos también lleva un esfuerzo, un esfuerzo de mi ser, de vencer mi placer, de vencer mis propias satisfacciones para poder conocerle. Pero quiero ser amigo de Jesús y no cumplo los preceptos, no cumplo los mandamientos de Dios, si no le cumplo no le amo, y si no le amo no puedo ser amigo de Él. Él quiere ser mi amigo, por supuesto que sí, y Él siempre tiene los brazos abiertos para responderme, para darme cada día más de su amor. Pero mi amistad con Jesús tiene que ser una amistad firme. Quizás me lleva a cohibirme de muchas cosas, pues sí, pero es que si en mi vida de cristiano no existe el sacrificio, si en mi vida de cristiano no existe el desprendimiento, si en mi vida de cristiano no existe el vencer el placer, pues entonces no es vida de cristiano, simplemente aparento ser cristiano. Pues, el ser amigo de Jesús me lleva también a cada uno de estos, a cada una de estas cuestiones específicas. Jesús ha muerto en la cruz. ¿Mejor ejemplo de amor queremos? ¿Queremos un mejor ejemplo de que Jesús me ama? Miremos al crucificado y nos daremos cuenta que es la mayor expresión. Jesús nos amó hasta el extremo y ese extremo fue dar la vida por cada uno de nosotros para que nosotros alcanzáramos la vida eterna, para que nosotros alcanzáramos la salvación. Y Jesús cuelga del madero, pero cuelga del madero porque me ama, porque se entrega por mí, porque me ama hasta el extremo. Yo, cristiano, hijo de Dios, bautizado, que tengo el deber de cumplir con los preceptos, ¿no puedo esforzarme un poco más para ser un mejor cristiano? Jesús lo ha dado todo. ¿Qué tanto he dado yo para amar a Jesús? Pero esto se queda simplemente en una hipótesis si lo dejamos hasta ahí, ser amigos de Jesús. ¿Cómo somos amigos de Jesús realmente? ¿Cumpliendo los preceptos? Amándole, sí, por supuesto, pero ¿dónde lo expreso yo? Cuando yo tengo un amigo, lo quiero abrazar, quiero estar cerca de él, quiero hablar con él, quiero compartir mis alegrías y también mis tristezas, quiero compartir mis proyectos y quizás también aquellas cosas que no han salido tan bien. ¿Con quién comparto yo todo esto? Entonces, para sentirme amado de Jesús y para ser amigo de Jesús, con el prójimo, ¿y quién es el prójimo? El próximo, el que está cerca de mí, el que me encuentro a diario. Mi primer prójimo es la persona con la que vivo o las personas con las que vivo, mi entorno familiar, mi casa, las personas que viven dentro de mi comunidad, las personas que viven en mi trabajo, que comparto, perdón, que comparto en mi trabajo, las personas que me consigo a diario en mi día a día. Ese es el prójimo, esa es la persona a la que debo manifestar el amor de Dios. Yo puedo venir aquí y expresarle a Dios que le amo y por supuesto que lo debo hacer porque tengo la necesidad y tengo la obligación de decirle a Jesús que le amo, pero lo debo expresar en las personas que me encuentro cada día, en el prójimo, en el próximo, sin distinciones, sin envidias, sin odios, sin resentimientos. Lo contrario a ese amor, a esa entrega total, por supuesto que nunca va a dejar florecer el amor, el odio. El odio nunca va a dejar que en mi corazón haya amor y si yo guardo odio por el prójimo, por el próximo, por el que me consigo a diario, pues no amo. Me estoy esforzando pero aún no amo. Si un día me encontré con alguna persona y el ambiente no fue muy bueno, pues tengo que aprender a controlar mis placeres, mis propios sentimientos. entonces ahí estoy manifestando de que me esfuerzo cada día por ser amigo de Jesús. Ahí estoy manifestando que me esfuerzo cada día por llenarme del amor de Dios. Pero si simplemente me dejo llevar por el pecado, por la rebeldía, por el odio, por todas estas cuestiones, pues no estoy haciendo ningún esfuerzo por amar a Jesús y por responderle al amor que Jesús me tiene. sin envidia, sin diferencia, sin distinciones. ¿Qué hemos escuchado en la segunda carta de hoy del apóstol San Juan? Hemos escuchado, perdón, en la primera carta de hoy, en la primera carta de los hechos de los apóstoles, ¿qué hemos escuchado? Hemos escuchado como el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre unas personas, pero aquí hay una particularidad. Unos son judíos, otros no, son paganos. ¿Y por qué los judíos tienen que estar cerca de los paganos si, según la tradición judía, son impuros y otras cosas más? Se discutía en la carta de los hechos de los apóstoles si tenían que cumplir con las leyes judías o no, entre ellas la circuncisión. Pero el Espíritu Santo bajó tanto a los judíos como a los paganos. Es decir, no hay distinciones entre los hijos de Dios. Quien quiera permanecer, quien quiera estar o quien quiera permanecer, quien quiera ser, regalar, que Dios le regale el don de ser su hijo, pues debe estar totalmente de acuerdo a aceptar al otro como es, aceptar al otro como Dios lo trajo a este mundo y también aprender a ser suficientemente tolerante. ¿La tolerancia qué es? Bueno, es soportar el defecto del otro, pero no soportarlo porque me toca, porque no hay más nada que hacer, ¿no? Porque tengo la firme esperanza de que la otra persona también puede cada día involucrarse más del amor de Dios y responderle a ese amor y así ser un buen cristiano. porque quien ama a Dios vive en la alegría, quien ama a Dios vive en la esperanza. Pues en este cuarto domingo, perdón, sexto domingo del tiempo de Pascua me invita a permanecer fiel al amor. ¿Qué es lo que hace entonces de que la vi le transmita la gracia, llamámoslo gracia, al sarmiento para que el sarmiento dé fruto? El amor. ¿Qué es lo que hace que nosotros demos frutos? Que el sarmiento pueda tener una cosecha abundante, una verdadera cosecha. El amor. El amor que le coloquemos cada día a nuestro diario vivir. El amor que le coloco cada día a mi trabajo. El amor que le coloco cada día a compartir con las personas que Dios me ha regalado. El amor que coloco cada día para atender a las personas que consigo en medio de todas estas dificultades que vivimos en nuestro país. Hoy en día existen muchísimas personas que viven bajo la desesperación y la desesperación no los deja vivir en el amor, no los deja vivir en la felicidad. Pero si yo soy un desesperado más, ¿qué puedo aportar para la sociedad? Si yo soy un desesperado más, ¿cómo puedo ayudar a esa persona que necesita? Quizás no necesita tanto lo económico, por supuesto que hay personas que lo necesitan y debemos hacer la caridad, pero muchas de esas personas están esperando una sonrisa, están esperando una buena atención, están esperando unos buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches, están esperando gente educada. Y los hijos de Dios tenemos que ser educados, y los hijos de Dios tenemos que ser personas disponibles para donar de mi tiempo. El amor es una entrega total. Y estoy donando de mi tiempo, me estoy entregando totalmente por el otro. La vida de cristiano concretamente se va a demostrar en lo que hago y dejo de hacer por el otro, por los demás. Pues que ustedes y yo y todos los que nos escuchan en este día podamos cada día amar intensamente a Dios, pero amar también intensamente a nuestro prójimo, porque la medida de nuestro amor, la medida de nuestro amor va a ser el resultado que demos concretamente, el resultado que damos concretamente con las personas que compartimos, que vivimos, que nos encontramos en el día a día. Y que nosotros en este tiempo de Pascua, tiempo de alegría, el paso del Señor, que el Señor ha resucitado, podamos llevar la alegría de la resurrección, la alegría de nuestro Señor Jesucristo que por amor se ha entregado, que por amor se ha entregado a la cruz para darnos la vida eterna, que esa alegría de que Jesús ha resucitado, pues llega a nuestro corazón y llega a nuestra vida. Toca nuestro corazón para sembrarnos amor, para que esa semilla que en nuestra vida va creciendo, cada día sea de frutos abundantes para que esa semilla del amor cada día se manifieste en el otro y le pueda atender, le pueda ayudar, pueda ser generoso, puede ayudarle en su desesperación, puede ayudarle en su necesidad económica, puede ayudarle en sus muchísimas necesidades. Amemos, amemos sin medida. No tengamos miedo de amar, que Jesús nos ha demostrado que el amor me lleva a la felicidad, que el amor me lleva a cumplir con los mandamientos, con los preceptos, que el amor me lleva a ganarme el reino celestial. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.